Vamos a bailar la quesa 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 Con un cine fantástico exclusivo otra vez Desde los uno Que pacheco forever No voy a decir ninguno Para Manu El más grandote El papá puchis Hay muchos puchis Los puchis del sabor Para el puchis Para Gustavo Para Ángel Las reinas puchis Hay reinas puchis Hay reinas maica y reinas puchis Vamos a bailar El puchis 1, 2, 3, 4, 5 Es como los huesos Los 320 tantos huesos del cuerpo Los tiene el puchis Vamos a bailar Porque somos los bienvenidos En un par de C13 Les presento A todo mi barrio Lo dice el ojo Doña Chile Cállate Trambo El pino Toda la bandera Toda la bandera Un puchis Un puchis Un puchis Un puchis Un puchis Tres 23 Y mis reinas maica Vamos a bailar Y mis reinas maica Hay mamador ¿No se oye mamador? ¿Por qué nosotros no tenemos reinas maica? Hay que contratar una... Ah bueno ahí está la abuela La abuela, la pájara, la yeica, la piba La pajarita dos La madrota Vamos a bailar Vamos a bailar Dice La cumbia, la cumbia del muñe En el par de Navarra Y la gocea de patín Es para la cumbia Brinca que brinca, bota que bota Llegan los mejores blotas ¿Qué modos atrás? La pache La pumbia En el par de Navarra La cumbia del muñe Vá para llevarla La cumbia del muñe Topo El pelos El yo más excelente sabor Es a loca Franco tiradora En 666 por siempre La cumbia La cumbia del muñe ¿Quién eres? Todo el estandérico De su raro Toma La cumbia La cumbia del muñe Tócale Mi compadre Tócale 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 Todos los callejeros del sabor La cumbia del muñe Para las niñas Harry Chamaco Es en ese Es Esmaily Chuy Es el Richard Es el Esmaily Para el Paco Para el Esmaily Lorena Pati Lorena Hoy mañana y siempre Es Cali Ya llega mi compadre Es Spiker Es Cali Pantioneros del sabor La cumbia A huevo Con el estilo y sabor Puros cafeteros Puros cafeteros Puros cafeteros Puros cafeteros Puros cafeteros Puros cafeteros Y la raza La raza La raza La raza Loca 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 Esta noche Somos la nueva generación Ahí viene el Jux Y el Oco El Penos El Chivo El Chir Y todos los que inventaron Ven en camino Somos amigos Cali Huevo Siempre se grante por vida Jujo Es Cali Vamos a bailar Dice Va por la madrota Va por la madrota Esta es la cumbia La cumbia del güirín Y que bailen la cabina Bailen la cabina Bailen la cabina Que bailen la cabina Internacional Internacional La cumbia del güirín La cumbia del güirín La cumbia del güirín Sabroso El escumbia del güirín Un tema más Ya viene el grupo Esencia El C-Tracones en Agua Tiburones Para el 13 Los morros que estén Los más cabrones Con el boleteca Davies Gallo Echelle Alan Alex Roger Gárdenas Chacosco Y Zamora Zubi Carnaritos 18 La cumbia del güirín Zetita La cumbia del güirín Y todos los que mataron Desde Zampanchito Contra En esto